Saúl Macías al frente del Departamento de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria de los Servicios de Salud de Zacatecas informó sobre la aplicación de la vacuna de la influenza estacional, la cual hasta el momento ha tenido una excelente respuesta por parte de la sociedad. Comentarte que en este caso vamos hasta ahorita, bueno se han recibido, se está recibiendo la vacuna por pedidos, obviamente son pedidos grandes y que en ese sentido probablemente vamos a la meta estatal, digamos un 40% de aplicación de la vacuna. Que es algo interesante y bueno, a la fecha hemos recibido el 50% de la vacuna que vamos a aplicar y que bueno, sin embargo es importante que la población continúe yendo a las unidades de salud. Yo creo que no estamos exentos, virus de la influenza hay varios, si bien la vacuna contiene los virus que los expertos consideran van a ser los que tengan una repercusión epidemiológica o puedan ser ocasionadores de brotes, que principalmente es lo que nos interesa, pero en ese sentido hay otras recomendaciones y que de repente las vimos, las conocimos, que no son caras desde un lavado de manos, desde la desinfección de frutas, verduras, desde el hecho del saludo de etiqueta, el estornudo de etiqueta y que son medidas que no tienen un costo, además de la limpieza, bueno en este caso que es importante, porque en el caso del virus de la influenza sabemos que son virus que en cualquier momento pueden mutar, que en cualquier momento pueden ocasionar, que en este caso podamos estar vacunando contra estas cepas y que algún otro tipo de virus mute o adquiera alguna relevancia y en este caso nos pueda ocasionar problemas. Pero bueno, sin embargo, ahí es donde también entramos con el sistema de vigilancia epidemiológica, que es parte importante, es la búsqueda intencionada de casos, el monitoreo, el muestreo de los pacientes que probablemente cumplan con una definición operacional y que en este caso, independientemente del estatus o no de vacunación, se tiene en este caso que muestrear, se tienen que investigar, que estudiar y determinar, bueno, que lo ocasionó, porque eso permite como país tener la confianza que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y aquí en ese sentido yo creo que la vacunación obviamente se lleva a un aplauso grande, una importancia considerable y que en este caso nos debemos de sentir afortunados porque es gratuita, que eso es algo bueno, yo creo que es algo interesante, que vemos que afortunadamente cada año, bueno, se incrementa el número de personas, lo ideal sería hacer una vacunación universal, pero sí considerar que en este caso es una vacuna cara, que aparte que es cara, en este caso su mecanismo de elaboración tarda para poder llegar a cabo esta vacuna y que, bueno, sea eficaz y sea de calidad a la población que vamos a inmunizar y que no nada más México aplica la vacuna, a pesar de que tenemos un laboratorio productor, tenemos la importancia de decir que somos de los primeros países que recibimos la vacuna, porque, bueno, producimos esta vacuna, pero más sin embargo también, pues bueno, poco a poco ha sido avanzando, no donde yo creo va a llegar el año o el día que estemos hablando de una vacunación universal para todos, pero que actualmente vacunamos a aquellos grupos poblacionales que tienen al, que están detectados con un riesgo epidemiológico grande, que en este sentido para nosotros es, se enferman o se hospitalizan o mueren, entonces es importante vacunar estos grupos, los conoce la población y yo creo que esa es la invitación para que, bueno, estén acudiendo, en el caso principalmente de los menores de 5 años, generalmente si el esquema es de una o dos dosis, acudan, ¿verdad?, muchas de las veces se ponen la primera dosis y manifiestan de que ya con esa dosis, y en el caso del menor aplicamos una dosis fraccionada, es decir, aplicamos de la mitad de la dosis que ocupa, entonces hasta una segunda exposición aplicamos nuevamente la segunda dosis, entonces es importante que acuden a las unidades de salud. Con imágenes de Marlene Hernández y Informe para 15 Noticias, Ernesto Vázquez.